He dejado a la presidenta el documento sobre las diez propuestas que en materia de empleo tuve ya ocasión de registrar parlamentariamente, que se van a ir concretando en iniciativas y que creo que suponen un esfuerzo, no tiene por qué ser ni ingenioso ni especialmente novedoso, simplemente un esfuerzo, por lo demás, contrastado en su realidad en tiempos pasados, un esfuerzo para combatir el drama, la lacra del paro, de manera que desde mañana mismo está abierto el teléfono del portavoz parlamentario del Partido Socialista para reunirse con el consejero, en el formato que planteen y seguramente con la publicidad que también deseen, en todo caso, con la mentalidad de ahondar en las cifras, en la realidad, incluso en aquellas cosas que seguramente no convienen a nadie en la comunidad autónoma que afloren, sobre todo por proteger la marca de la comunidad autónoma del régimen. Creo que lo verdaderamente importante, de verdad, es poder establecer un diálogo que no sea ni noticia, que sea habitual, primero porque lo reclama la situación actual del país y de la comunidad autónoma, pero también porque es que debiera ser lo razonable, lo cotidiano, lo habitual en política, la conversación, el diálogo, con medios de comunicación delante o sin ellos, sinceramente, tendría que ser lo razonable, creo que sobra visceración en la política en general en España y también en la región, sobra hostilidad.